Esta foto es del día en que tú estabas llorando En que entré en tu habitación y te dije Siento que hayas tenido que ver lo que has visto antes de ayer Pero fuiste tú la que dijiste que no estábamos juntos Aquel verano fue un desastre, otro pequeño paso en falso